Bueno, este va a ser sin duda alguna el vídeo más difícil que he hecho y va a ser el más difícil porque voy a contar algunas cosas íntimas que me han sucedido con las mujeres en el terreno del amor y lo voy a hacer porque uno tiene que predicar con el ejemplo hace unas semanas insté a todo este movimiento MGTOW que empiecen a decir qué ha pasado, qué les han hecho, cómo les han puteado sus novias o mujeres para que decidieran ir por su lado, ser celibes, pasar de las mujeres cosa que está sucediendo pero en unos términos impresionantes y me lo comentan chicas de 30 y tantos años que no encuentran hombres no, no, que es que los tíos ya no quieren saber nada de las mujeres a tal grado de... imaginaos, cómo tendría que estar el hombre el hombre en individual y el hombre en colectivo para prescindir de la compañía, de aquello que más le hace feliz bueno, antes de comenzar, y vamos a ver hasta dónde puedo llegar bueno, estoy sudando como un pollo, hace un calor que no voy a irse a Madrid tengo que hacer una introducción atinada para que, evidentemente, bueno, aclarar de qué voy a hablar o sea, que no se sientan ofendidas personas que no tienen por qué estarlo no voy a hablar de todas las mujeres evidentemente, esta locura ha afectado a muchas mujeres pero a todas, y tampoco tengo que decir que todas las mujeres que han pasado por mi vida mis amores, no todas han sido malas conmigo, ¿vale? o sea, que no... no extrapoléis aunque, bueno, pues en este momento pues voy a hablar, bueno, de estas cosas que si me decido a hablarlas es porque, en el fondo, sé que a todos nos han pasado cosas parecidas porque una de las características de cuando un hombre sufre humillaciones humillaciones que van directamente a donde más te duele porque una de las características que tiene la mujer es que es capaz de darte lo mejor es decir, que elevarte por eso nos gusta estar con ella y, pero al mismo tiempo, como sabe aquello que te hace más feliz también sabe por dónde es un punto débil para tumbarte para el suelo y eso, evidentemente, puede llevar a depresión a suicidio estamos hablando de cosas muy graves y que, bueno, espero que empecéis a decirlas preferiría que los dejéis en vídeo si me decís, si me enviáis escritos a periódico arroba razapar.com la puedo publicar pero yo prefiero que hay que empezar a dar la cara ¿vale? así que, bueno, yo creo que es un poco esto lo del principio hummm ah, sí, quería decir otra cosa claro, voy a hablar de de cosas que me han ido pasando a lo largo, yo que sé los últimos veintitantos años ha pasado mucho tiempo y mi tesis es que y me gustaría también reforzarla o cotejarla es que las locuras que han ido haciendo las mujeres con sus hombres a consecuencia ya lo anticipo del programa mental de los medios de comunicación yo creo que han ido cambiando con el paso de los años en función de las paranoias que se iban programando esa es mi tesis así pues, bueno a los que soy más jóvenes a lo mejor algunas cosas que diga pues os pueden parecer bueno, que no están en consonancia con las cosas de hoy en día que yo creo que han ido a peor porque viendo las cosas que hacen las chavalillas de dieciocho años el otro día pues bueno pues estas dos de Magaluf pondré un poco de su vídeo detrás mío como pantalla o unas imágenes que han aparecido de las hogueras de San Juan de La Coruña hace unos pocos días y una mica de metro sesenta pegándole cabezazos a un tipo de uno ochenta o sea, unas cosas o sea, están absolutamente descerebradas de la Coruña Y bueno, pues... Para explicarlo hay que explicar el movimiento feminista. Y una buena manera de explicarlo es con aquel mítico vídeo, para mí ha sido lo mejor que ha hecho Juan Carlos Monedero, ideólogo de Podemos. Ese programa La Tuerca la que llevó a una feminista de cincuenta y tantos, a una de cuarenta y tantos, que es la lesbiana Beatriz Jimeno, una de treinta y tantos, que es la... Lo ponemos entre comillas, la ninfómana Clara Serra, o bueno, que básicamente dice que vale todo en el sexo, ¿no? Y luego la estrella intelectual porno, Amarna Milner, ¿no? No podemos juzgar, no podemos juzgar si esa persona está recibiendo placer al sentir violencia. Hablamos del BDSM, por ejemplo, como comentaba Clara. Yo tengo escenas en las que aparezco llorando. Y son escenas en las que me las he pasado extremadamente bien, y las pondré en el top 10 de mis experiencias dentro de la pornografía. Y estoy llorando. Y mi manera de encontrar placer como persona masoquista es a través de las lágrimas. Pero probablemente cuando Irachu o Beatriz o cualquier otra persona vea la escena y me vea a mí llorando va a decir, ay, esta chica no se lo estaba pasando bien. Cuando no era así, porque realmente yo como en pleno uso de mis facultades la he hecho de forma consensuada y te digo yo aquí que me la he pasado bien. Entonces... Todas las mujeres somos masoquistas, ¿no? Y además no solo lo dijo Freud, antes de Freud ya lo venían aseverando... Es un texto que hemos leído al comienzo, ¿no? Justamente me refería a eso. De Vanessa, tú irías planteando... Sí. En armonía con mi instinto de hembra, ¿no? Bueno, primero que además yo dudo que exista el instinto de hembra de ningún tipo de... O sea, eso no existe. Pero además de eso, efectivamente, eso no me parece ni moderno ni transgresor, porque eso lo han dicho los hombres toda la vida, que nos gusta, que nos follen violentamente. Claro, hay una idea de la humillación, ¿no? En el porno. Es decir, hay humillación, no hay humillación. Y en caso de que haya humillación, ¿cómo te colocas, en este caso, como defensora de los derechos de las mujeres? Igual que puedes plantearlo como defensora o defensor de un interés de clase, ¿no? Si hay humillación, ¿cómo te ubicas al respecto, Clara? Cuando digo humillación, quiero decir, existe la fantasía de violación, existe la fantasía del sexo con violencia, etcétera, etcétera. Y esto no es una cuestión marginal y tampoco, insisto, es una cuestión de deseo masculino. Yo afirmo que eso es un deseo femenino, que muchas mujeres tienen constituido a su deseo. Entonces, yo obviamente lo problematizaría, pero un vector de ese problema tiene que ser, yo creo que las feministas hacemos muy mal si nos quedamos además las mujeres en el mundo en el que vivimos sin la satisfacción de nuestros deseos y culpabilizándonos a nosotras mismas por lo que deseamos. Creo que la emancipación no puede venir por esa vía. Entonces, habrá que verlo de manera más compleja para que ese no sea un camino. Si el feminismo hace sentirse mal a algunas mujeres por lo que desean, creo que vamos mal. Claro, si te entiendo, eso significa, a diferencia de lo que planteaba Beatriz, que si una mujer se considera feminista, pero desearía, según el ejemplo que te pones, ser violada, tendría derecho a ejercer ese deseo. O sea, creo que hablamos de porno y creo que el porno es fundamentalmente una ficción. Es decir, cuando hablamos de fantasías, realizar una fantasía es realizarlo como fantasía. Es decir, cuando tú tienes fantasías de violación, tienes el deseo de hacerlo, obviamente, de forma consentida. ¿No? O sea, me parece fundamental distinguir esto. Hay una pequeña diferencia. En una película de gladiadores, los gladiadores hacen como que los matan. En cambio, en una película porno, no haces como que tienes una relación sexual, sino que la tienes. Entonces, de alguna manera, hay un elemento diferencial, aunque sean temas analíticos. La tienes de forma consentida. Es decir, tú no puedes decir que en una escena donde se simula una violación en el porno, tú estás siendo violada. Creo que esa distinción es... hay que salvarla completamente. Entonces, una mujer puede querer que su pareja simule una violación. Y en este mítico vídeo, pues se veía como hasta ya la lesbiana de cuarenta y tantos años se convertía ya en moderada al lado de Clara Serra, que ya, bueno, pues abogaba por la violación consentida. Ese pleonesmo, ¿qué se dice? Esa contradicción tan brutal. Ese oxímoron, perdón, que se inventó. Y luego, pues, ya el grado sumo, la Barla Milner, diciendo que lo que más disfrutaba en el sexo es cuando la pegaban. Ese, esa, yo creo que es un fantástico resumen de cómo ha evolucionado el feminismo y cómo, al final, las feministas de la primera ola han sido las tontas útiles para llevar las cosas al grado en el que estamos ahora, en el cual, bueno, pues la mujer, un vídeo también que está circulando argentino, que se están, bueno, pasando por a 500 por hora todos los demás, es una feminista abogando por la prostitución como el único modo de relacionarse con el varón y el más justo. Elijo ser trabajadora sexual como me parece súper divertido. Lo elijo como un trabajo que me ofrece ciertas ventajas y posibilidades frente a otros trabajos que quizás otros elegirían y yo no. Empecé a trabajar cuando me quedé sin trabajo como niñera. Yo venía militando en espacios políticos y no encontraba como un espacio que me representara dentro del feminismo precisamente porque yo no era anti-prostitución, entonces me acerco a amar. Y ahí como empiezo a pensar en la posibilidad de ejercer el trabajo sexual como una opción que, evidentemente, desde el principio está muy clara en las condiciones de cada uno. Digo, es una transacción contractual, económica, donde justamente creo que está muy claro, mucho más claro los límites que cuando estamos atravesados por amor romántico, por expresiones sociales, encuentros así como de joda, de fiesta, me parece que eso está mucho más atravesado por contextos que no nos permiten visibilizar ciertos límites. Bueno, una vez que ya se ha tildado el varón como de todo lo peor, o sea, el mal es el patriarcado, o sea, la gente que no cree en el mal lo sustancia en la masculinidad, pero al mismo tiempo tienen un deseo de estar con el varón, bueno, pues eligen la faceta de la prostitución, que es al fin y al cabo capitalista para estos que se creen marxistas, ¿no? Y, bueno, pues acaban, pues eso, en posición de sumisión frente al varón, que era precisamente de lo que estaban escapando, o sea, el círculo, ¿no? Al final acaban volviendo al mismo lugar desde el que habían huido y acaban convirtiéndose como, pues, como en las cortesanas o las miembros del AREN, ¿no? De estos países islámicos donde todavía lo hay. O sea que la evolución del feminismo y sus mensajes, evidentemente, cada vez más dislocados, son los que están generando esta locura que al final te afecta a ti que estás viendo este vídeo. Bueno, a ver, vamos a empezar con conceptos que ya he lanzado en anteriores vídeos y que desarrollaré en uno que está a punto de salir, ¿vale? Sobre psicología, sobre la locura. En la mujer moderna se enfrentan, en la mente de la mujer moderna se enfrentan el deseo natural, instintivo, del amor del hombre, que es constitutivo de la mujer porque ella procede de toda una larga serie de encuentros entre hombres y mujeres, igual que el hombre lo desea, frente a el programa que está circulando, y entre comillas, o sea, entre paréntesis, que no tiene ningún sentido, ya lo he refutado, de todas maneras no ha sido nadie capaz de darme una sola prueba de la existencia del matriarcado, de que los hombres trabajan en contra de las mujeres, de que, en fin, es una gilipollez, pero la más grande que se ha dicho en la historia. Pero el caso es que ha llegado a la universidad, se ha sentado ahí, ha estado educando, o sea, adoctrinando a miles de mujeres, sobre todo en las cátedras de humanidades, hago otra inciso, ojo, sí. Si te encuentras con una mujer que viene de psicología, pedagogía, trabajo social, sociología, ojo, políticas, porque ella viene con ese programa, es que se lo están poniendo, ¿no? Entonces, continuando, la mujer moderna tiene que luchar, o sea, tiene que luchar, tiene la disociación entre su deseo, su deseo natural de estar con un varón, frente al mensaje con el que le están programando desde la universidad, desde la televisión, desde los periódicos, desde la radio, desde los carteles por la calle, en las que dicen todo el rato que no te controlen, que se están metiendo en tu casa, que te están diciendo cómo te tienes que organizar, que si tienes que hacer todo al 50%, ¿perdona? Pero, ¿dónde he dicho yo que el Estado tiene derecho a decirme cómo me organizo en mi casa con mi mujer? Pues la única persona que ha dicho lo contrario ha sido Michel Foucault, el de la biopolítica, de que todo es política y de que no existe este espacio de privacidad, que se ha convertido, bueno, pues en el gran referente del New World Order, es decir, que el Estado tiene derecho a decirte cómo te tienes que comportar. Bueno. Otra falacia es que el hombre y la mujer seamos iguales. Esto, bueno, es que no hace falta, es que ya ni, 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 ni... O sea, es que es una cosa de sentido común. No voy a entrar más en eso porque lo he refutado. Se sabe perfectamente que nuestros cerebros son diferentes, se sabe perfectamente que la mujer tiene unos ciclos también emocionales en función de la menstruación. Cosa que, fijaos, qué grado de locura. O sea, que al mismo tiempo que están diciendo, por una parte de feministas, reivindicando su menstruación, haciendo ceremonias de este tipo, brujeriles, niegan que les afecte, o sea, todo el rato, esta contradicción, a todo esto le sumamos el programa capitalista de que la mujer tiene que trabajar, de que no tiene que descansar, de que se tiene que comportar igual que el hombre, que tiene que ser igual de ambiciosa que él. Es decir, que tiene que tener las mismas motivaciones y deseos. Y aquí es donde entra la gran falacia, otra gran falacia que nos están diciendo, no, es que somos... el feminismo solo quiere los mismos derechos. Mentira. Mentira. Estáis incitando a que la mujer y el hombre se comporten de la misma manera. Mejor dicho, a que la mujer se comporte de la misma manera que el hombre. Y eso es no respetar la diferencia. Aquí, pues hago mención a todos esos artículos que habréis visto en los años 90 de la revista El, de la mujer moderna, y bueno, el El El, el Qualcommopolitan, o sea, ellas mismas, esas revistas que estaban incitando a la mujer a ser cada vez más promiscua como el hombre, a ser más ambiciosa como el hombre, a ser más juerguista, tan juerguista como el hombre, al mismo tiempo decía que es que, porque era evidente que ya estaba sucedido, que la mujer pues no podía llevar todo eso de ser, yo que sé, que ser una gran ejecutiva y que sus hijos, atender a sus hijos, a su marido, en fin, una locura que evidentemente, bueno, pues se ha ido pagando. Esto no se sabe, evidentemente, esto no sale a la luz para ver la cantidad de mujeres que están tratadas psicológicamente, particularmente en el ambiente feminista. Lo dejo ahí porque no puedo comprobarlo o dar datos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del que venía, esas dos voces, es decir, su voz interior, su deseo innato, su ser, y el programa social, llamémosle MK Ultra, pugnan en la mente de una mujer y en su corazón. Y esa es, ni más ni menos que el resumen de la esquizofrenia femenina. La mujer, como funciona más con el, no más, pero más que el hombre, evidentemente, sí, tiene una parte emocional mucho más fuerte, entre otras cosas por la biología, y el inconsciente muchas veces se la lleva, ¿vale? De tal manera que, si en ese inconsciente está esa programación que están emitiendo de los medios de comunicación con la que la han programado en la escuela y en la universidad, llega un momento en que no sabe cuál de las dos, de esas dos voces, es ella, en realidad. Y ahora, claro, nos llevamos esto a el ámbito de las relaciones amorosas. Entonces, consecuencias, bueno, yo me he encontrado mujeres que me admiraban de la página, o sea, que tenían una admiración por mí, que se han interesado por mí, con las que he salido, y en un momento dado, bueno, esto me ha pasado varias veces, de repente se ponían a competir conmigo sobre las noticias que habían leído en mi página. O sea, ¿te lo imaginas? O sea, no competir que... Es una cosa, ya dicho que iba a ser complicado. Que se ponían a chillarme, a intentar demostrarme que ella sabía más que yo de aquello que les había contado. Punto y seguido. Tengo que decir que esto también me ha pasado con algún varón, ¿vale? O sea, que no es solo cuestión de la mujer, pero en este caso lo menciono, porque había un componente que me ha pasado muchas, muchas más veces, hasta que ya dije, mira, paso. De competitividad. De a ver quién sabe más y a ver quién dirige. Y esto, evidentemente, tiene la culpa esta paranoia del matriarcado versus el patriarcado. O sea, en definitiva, y esto lo habréis podido vivir muchos, hay un programa, ese programa, de que ahora nos toca gobernar a nosotros, a nosotras, ¿vale? Que, en el que... A ver, yo estoy deseando que me contéis vosotros, porque yo, la verdad es que aguanto poco. Cuando he visto esas tesituras, he dicho, hasta luego, Lucas, por muy guapa que seas, yo no voy a soportar esto. Yo creo que muchos hombres han transigido y así, pues, vemos a esos hombres con chepa que luego hablan en femenino, ¿no? Con nosotras, ¿no? Toda esta gente de Podemos. Han asumido que ellos están fuera, ¿no? Esta competitividad, pues, está fundamentada, evidentemente, en ese programa de que ahora, bueno, pues, tiene que mandar la mujer, ¿no? Otra cuestión son las putaditas, las desconsideraciones, como decía al principio, son especialidades femeninas. Igual que el hombre es capaz de hacer el mal, pero de una manera directa, la mujer y los... ¿qué es? Lo hacen de una manera más femenina. Más femenina quiere decir más indirecta, que consiste en soltarte cosas para minarte tu autoestima. Habría que analizar más profundamente qué se pretende con esto, ¿no? Es interesante. Es interesante, ¿qué? Porque yo creo que viene a ser como al bajar tu autoestima, pues, que ya seas más dócil, ¿no? Eso es lo que creo, pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? Hago un ejemplo. Una vez salí con una mujer bellísima, ella, bellísima, que cada vez que quedaba con ella, y me acuerdo que era por la época en que había sacado el libro del movimiento gay, imaginaos la que me estaban metiendo por ahí en los nervios que tenía, me salía en todas las conversaciones y me sacaba a Luis Carlos Campos, que sabéis que me ha estado poniendo a caldo sin que yo le haya contestado durante años. Y esta mujer que pretendía ligar conmigo me sacaba ese tema. Yo, bueno, un día ya cogí y le dije hasta luego. O sea, ¿qué pretendía? Pues eso, minar mi autoestima, evidentemente. O sea, en lugar de apoyarme, en lugar de apoyar al hombre que supuestamente admiras y quieres, se trataba de tirarte para el suelo. Yo no sé si hoy voy a ser capaz de contar todas estas cosas porque hay muchos, hay muchos aspectos sobre este tema que yo creo que habrá que ir profundizando en ellos. Pero uno de los que me parece más interesante es cuando la mujer se enamora la mujer feminista se enamora y entra en locura. Y esto lo he comprobado, me ha pasado con reacciones absolutamente esquizofrénicas, esquizofrénicas, o sea, absolutamente delirantes de ponerse a llorar y reacciones antitéticas, ¿no? La explicación que yo le veo, claro, es que esa mujer en general, digo, a la que le están diciendo que ha de ser autosuficiente, autónoma, que no ha de depender del varón, que se tiene que desapegar, que no ha de apegarse, que esto es uno de los mensajes de la New Age, el amor sin apego, ¿perdona? Eso es como un pegamento que se despega al instante. Eso es un absurdo. O sea, esa es la locura. Pero claro, con esos conceptos, pues, ¿qué vas a esperar en ese ambiente New Age? Pues, evidentemente, cuando la mujer ve que está enamorada, ahí hay una reacción, pero absolutamente atómica, entre esos dos yoes, en la corrección política de, no, el hombre no tiene, o sea, no tienes que sentirte apegada al varón y menos, o sea, te vas a sentir débil, tú tienes que ser fuerte y ahí, lo que ocurre, amigos míos y amigas, es que la mujer auto-sabotea la relación. ¿Qué quiere decir? Que hace, realiza comportamientos, esto no sé si consciente o inconscientemente, para que el hombre se vaya. ¿Vale? Porque luego, claro, está todo el tema de me haces caso, no me haces caso. Si el hombre, durante un tiempo, yo ya no sé dónde estará esto, porque ya os digo que hace tiempo que dije, mira, esta locura de no saber si actúo o no actúo, no. Básicamente, la mujer ahora es libre, ya no es dependiente del varón. Vale, pues entonces, autonomía, libertad, sal, por lo mejor, Capusotto tiene algunos vídeos muy graciosos sobre el tema. Pues entonces, claro, ¿qué? Pues no, no te llamo, algo que quieras, pero si no le llamas, pues es que no te estás ocupando de ella, entonces, ¿qué? Esto, esta es la gran esquizofrenia de la mujer moderna, que al no poder ser ella misma, al haber sido hackeada por este programa de Mecaultra Social, tiene comportamientos antitéticos, comportamientos contradictorios, y ahí el varón se pierde, porque si hace algo, es el malo, si no lo hace, también es el malo. Y, bueno, pues eso, ¿a dónde lleva? Bueno, pues eso lleva a que al final las mujeres estén buscando sexo, únicamente, esto siempre hay que matizarlo, ¿no? Estamos en el 2018 porque estas, las tendencias cambian muy rápidamente, y porque hay un deseo del hombre, y entonces, bueno, pues hay esas conductas como las de Clara Serra, o esta Marna Milner, que si el poliamor, o sea, no comprometerse para no sufrir, porque como saben que ellas mismas van a sabotear la relación, pues que no, que no llegue ni a suceder algo para no sufrir, o sea, autosabotaje. Y, bueno, pues ya de grado sumum, que es el que se produce cuando ya la mujer feminista opta por la prostitución como manera de relacionarse con el varón. Bueno, a toda esta locura, porque no se puede calificar más que de locura, y solo he empezado, ¿eh? He empezado porque, ya os digo que, o sea, os podría contar cosas que, 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 pero, y a saber las que podríais contarle vosotros, ¿eh? A saber, saber. Pecado, todo esto, imaginaos, mientras tanto, las canciones diciendo que sin ti no puedo vivir, que para mí lo eres todo, o sea, las canciones martillándonos con el amor constantemente, mientras la programación nos impide amar, claro. por eso escribí este libro con, para mí, la mejor portada de la historia, con esta, esta ilustración de mi amigo David Lara, y yo creo que este título que de verdad que, esta, para mí esta portada, os lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo valoro las cosas y te digo que esta portada no va a ser superada jamás, en ningún, jamás se ha dicho con una portada algo tan fuerte y tan resumido y de manera tan visual. Pues como os digo, por un lado, te dicen amor, 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 y mientras tanto, te impiden relacionarte, amar, con esta programación mecautra que estamos recibiendo, que ya, pues en el grado sumún, pues es con el cine, ¿no? Encima te están haciendo soñar con historias fantásticas, con romanticismo y tal, pero es lo que dura esa hora y media de la película, en cuanto sales de ahí, ya la programación del hombre, pues, bueno, si es que se está diciendo, el hombre es un violador en potencia, lo están diciendo las feministas, el hombre lo que quiere es someter a la mujer, lo que quiere, o sea, la locura colectiva, la locura colectiva, o sea, la mitad de la población están estigmatizados, y mientras tanto, hablando de las minorías y tal, pero perdona, si están estigmatizando a la mitad de los varones, o sea, de los seres humanos, del género masculino, en fin, yo creo que hoy, por hoy, ya os he contado unas cuantas cosas, ahora lo que yo espero es que os decidáis también a hablar vosotros, porque no os voy a hacerlo yo todo, ¿no? y bueno, pues, también estaría bien que alguna mujer que se haya dado cuenta, si la hay, creo que sí, hay alguna que sí que me ha escrito de cómo ha sido mala con con su novio, y que se dé cuenta de que no era ella la que estaba actuando, que era ese programa, ese programa y me cae un tránsito, estaría bien que, bueno, una guiri que lo contó, una americana, una norteamericana hace unos meses, bueno, en fin, yo creo que he cumplido un poco con lo que yo deseaba, y bueno, pues si hacéis vídeos de este palo, bueno, pueden buscar un hashtag y empezar a razonarlos y bueno, pues sacar a la luz, visibilizar, pues que los hombres también sufrimos y que, bueno, no se nos está dando voz en este mundo demencial y demoníaco en el que vivimos. Hasta otra.